¿Cuál es nuestra estrategia? No estamos de acuerdo ni con la MUT ni tampoco con el PSUV, que es lo mismo. Tenemos que revisarnos dónde hemos fallado. ¿Dónde hemos fallado? Porque no hemos convencido a la gente. Quizás porque nos estamos enfrentando un monstruo. Nos estamos enfrentando un monstruo, fíjense, por los dineros, por el poder comunicacional y por todas estas cosas que a nosotros nos ha costado llegarle a quienes queremos llegarle. Pero, bueno, si es Biden, por supuesto que se nos va a dificultar un poco más. Se nos va a dificultar más porque ya hemos venido diciendo que solo no podemos. Pero eso no quiere decir que Biden sea la terminación de las esperanzas del venezolano. No, no, yo no lo creo. Estoy convencido de que no. Seguiremos luchando. Seguiremos luchando, no sé, hasta que lo logremos. Y esto tiene que ser, esto no puede ser a la eternidad. No puede ser a la eternidad porque tú no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Eso no, 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 no puedes, no puedes. Pero ahí está que nosotros cada día nos despertemos, ¿ok? Y nos acostemos con esas ganas de transmitir el mensaje y esas ganas de identificarnos con cada uno de los problemas y esas ganas de que sepan que estamos hablando con la verdad y con sinceridad, que no es populismo, no es demagogia, no es sino nuestro empeño en vivir en un país distinto, en un país mejor. Para empujar esas nuevas ideas. Aquí yo no estoy hablando de personalidades, si son jóvenes, si son viejos, no, 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 no. Nuevas ideas que no se identifiquen con el status quo o con todo esto que hemos vivido durante estos 20 años e inclusive antes de estos 20 años que estamos padeciendo esta tragedia chavista o esta era chavista. Pero es que cuando uno, es que voy a volver a regresar, no sé si al primer segmento o al segundo. Cuando uno escucha a un Leopoldo López decir, pero es que, o sea, no es que lo tuvimos que adivinar, es que él mismo lo dice, que él no tiene ningún problema con que Nicolás Maduro sea candidato. Bueno, será él que no tiene ningún problema, como que si él fuera el que domine aquí esta cuestión. Es que él no puede ser candidato, Nicolás Maduro. No es porque nos caiga mal o sea un mal gobernante. No. Es porque ellos mismos o nosotros hemos dicho, ¿ok? Que abandonó el poder. Que ha sido condenado por delitos, bueno, de corrupción. Que ha sido señalado por la ONU por haber cometido delitos de lesa humanidad. Por estar perseguido, ¿ok? Por delitos de narcotráfico. Y viene este señor a decir que él no tiene problema en ser candidato, o sea, que que Maduro sea candidato, que fácil le ganaría. Como que si nos estuviéramos enfrentando un político malo, malo, pues, un mal político o un mal gobierno que lo es. Pero, no, esto no es un mal gobierno. Esto es un gobierno perverso. Esto es un gobierno criminal. Esto es un gobierno que no respeta en lo absoluto ninguna de las reglas básicas de la democracia. O sea, ten la plena seguridad que si tú te estás enfrentando a una banda criminal, esa banda criminal no va a respetar el... Primero, no se va a someter. Y segundo, si se somete, es de mentira. Porque no va a aceptar el escrutinio popular. Ese es como que si a ti te estén atracando, ni Dios lo quiera, si estás en tu grupo familiar, y viene una banda de atracadores, y tú le dices al atracador, al jefe, vamos a ver si estamos de acuerdo nosotros, que nos sigan atracando. O sea. Gracias.